Valentina, muchísimas gracias por recibirnos en tu cálido hogar. Para mí de verdad es un honor que nos hayas permitido estar esta mañana contigo y pues que podamos tener esta linda charla. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. La agradecida soy yo. Y bueno, yo soy Valentina Gritzuk-Bronitska. Yo nací en Polonia, pero ya soy más mexicana que el mole y los nopalitos, porque tengo aquí en México 75 años. Cuando estalló la Segunda Guerra, nosotros vivíamos casi en la frontera con Rusia. Y bueno, pues desgraciadamente nos tocó que nos llevaran a Siberia. Yo salí con mis hijos, era muy chiquita, tenía dos años. Salí de Polonia con mis papás, mis abuelitos y una tía. Estuvimos en Siberia tres años. ¿En un campo de concentración? En un campo de concentración, no de exterminio, sino de trabajos forzados. Y en marzo del 1940 murió mi mamá, ahí en el campo de concentración. Como era invierno, hacía mucho frío, mi mamá iba embarazada. Se resbaló y tuvo un... se cayó y tuvo una hemorragia tremenda. En lo que el papá consiguió una carretita en donde llevarla a algún pueblito cercano con alguna partera, a ver que él, la pobrecita de mamá, llegó congelada. Así murió mamá. Entonces, al poquito tiempo, a mi papá, pues estaba joven, se lo llevaron al ejército. Entonces yo me quedé al cuidado de mis abuelitos. Ahí en Siberia duramos tres años. Después, por gestiones gubernamentales del general Anderson y el general Sikorsky, lograron poder salir de ahí de Siberia. Y de ahí nos llevaron a Persia, lo que es ahora Irán, que estuvimos en campo, en la orilla del mar, en casas de campaña. Ahí duramos como, no sé si, ocho o nueve meses más o menos, en lo que hacían todas las gestiones gubernamentales para ver a dónde nos daban asilo. ¿A dónde podían irse a refugiar? Sí, algunas personas las mandaron a África, otras a Nueva Zelanda. A donde nos daban asilo. Afortunadamente, fuimos muy afortunados de que a nosotros nos tocara aquí en México. Sí. ¿Recuerdas tú esa parte? Esa parte de cuando estuvimos en Karachi. Y de ahí nos embarcamos en un barco que se llamaba Hermitage. Y ya nos venimos y desembarcamos en Los Ángeles. ¿Con tus abuelitos? Con mis abuelitos y mi tía. ¿Y tu tía? Mi papá no, porque mi mamá ya había muerto y mi papá estaba en el ejército. Entonces, llegamos a Los Ángeles y por la frontera de la ciudad Juárez, y en tren llegamos hasta aquí a León. A León. De eso sí yo me acuerdo, porque yo ya tenía seis años, más o menos. Me acuerdo cuando llegamos aquí a León, fue un recibimiento tan bonito, porque la gente nos esperaba con flores, con música. A los míos nos daban paletas dulces. Bueno, para mí era como todo nuevo, hermoso. Claro, y más después de haber vivido tantas privaciones y también tristezas. Así es, así es. ¿Habían muchas familias con ustedes que venían a la ciudad? Sí, mira, llegamos aquí a León, más o menos como entre 1.500, 1.600 personas. No sé exactamente la cantidad ahorita, pero sí. Pero venían también muchos niños huérfanos, totalmente huérfanos de papá y mamá. Yo fui muy afortunada porque llegué con mis abuelitos. Y bueno, cuando llegamos aquí, primero, antes nos instalaron en la colonia Santa Rosa, en la hacienda Santa Rosa, donde ahorita actualmente es la ciudad del niño Don Bosco. Ah, claro, claro. Pero antes de ahí, como dos, tres meses, mientras nos habilitaban ahí la hacienda, estuvimos en lo que era el Instituto Lux, que antes de que fuera el Lux, yo oía que decían que era la escuela granja, era como una escuela de agricultura. Y eran como dos galones así, galerones grandes, y ahí nos hospedaron mientras nos habilitaban la hacienda Santa Rosa. Ya cuando nos pasaron allá a la hacienda Santa Rosa, no, pues ahí era un paraíso terrenal. Venían maestras, venían médicos, venían sacerdotes, rápido se organizaron y tuvimos la escuela. Yo hablo, hablo el polaco, y nada más fui un poquito menos de dos años a la escuela. O sea, lo hablo, lo escribo, pues yo creo que mal, porque no fui más que como año y medio a la escuela de polaca. O sea, hablo, hablo, dice que mejor el español, sí, porque después entré al colegio. Llegamos, nosotros llegamos aquí a México el primero de julio de 1943. Y yo como niña, yo veía a la gente mayor, pues había mucha gente cuando recibían noticias de su familia que había muerto aquí o acá, pues la gente triste, lloraba y yo decía, pero ¿por qué dicen que todo es tan triste? Pues yo aquí estoy bastante contenta. ¿Para ti en ese momento todo era felicidad? Pero, pero porque yo estaba chiquita. Sí. Mira, por ejemplo, mi tía era mayor, como 11 o 12 años que yo. Y mi tía, pues sí, o sea, la marcó la guerra porque sus mejores años los pasó en esa situación de guerra, de tristeza. Cuando termina la segunda guerra, en el 46, entonces sí, pues ya el gobierno dijo, bueno, ahora sí ya les vamos a ayudar, vamos a dar facilidades para que se regresen las personas a donde tienen a su familia. Muchos se regresaron a Estados Unidos, muchos se fueron a Canadá, muchos se regresaron a Polonia, o sea, a donde, a donde podían reunirse con la familia. Sí, encontrarse. Encontrarse. Fíjate, mi papá, él cuando terminó la segunda guerra, estaba en Tel Aviv, en Palestina. Y él podía haberse venido para acá, a México. Pero bueno, la tierra jala. Y él pensó que regresándose a Polonia iba a recuperar su tierra, sus propiedades y todo. Pues estaba el comunismo, pero en su apogeo. Entonces entró y ya no pudo dar marcha atrás. Yo me acuerdo que yo estaba, diría yo, unos 10, 12 años. Y él sabía que ustedes estaban en México, ¿él estaba enterado? Sí, él sabía porque entonces había contacto, había, sí, porque la Cruz Roja ayudó mucho a encontrar a las familias. Sí, él sabía que estábamos en México. Y yo me acuerdo, fíjate, me acuerdo que él escribió un día una carta a mi papá, o sea, a mi abuelito, o sea, a su papá. Y le decía en esa carta, fíjate papá, que me compré una, porque había una censura de correspondencia brutal, ¿eh? Y él decía, me compré unas botas, pero me aprietan tanto, tanto, papá, pero ya no me las pueden cambiar. Y mi abuelito lloraba porque él sabía que le estaba escribiendo en clave. Y yo, pues, chica, le decía, ay, abuelito, pero ¿por qué lloras por unas botas? Pues que se compre otras. Fíjate, fíjate nomás. Qué fuerte, también, ¿no? Entonces, decía, me abrazaba mi abuelito y decía, ay, hijita, qué maravillosa es la inocencia, ¿sí? Ya después me explicó mi abuelito, él siempre soñó con regresar a Polonia. Siempre regresó, siempre soñó con regresar a Polonia. Él quería ir, teníamos unos amigos de mi papá en Estados Unidos, en Chicago precisamente, que le ofrecieron a mi abuelito que se fuera a trabajar allá con él, tenían un rancho. Y hizo a mi abuelito mucho la lucha por irnos a Estados Unidos. Y, bueno, son señales del destino. El día que ya se pudo arreglar todos los papeles, ese día lo atropelló un carro y murió a mi abuelita. Y ya, pues, ya se quedó la ida a Estados Unidos así. Mi tía ya se había casado aquí. Y entonces yo, pues, me fui a vivir con mi tía. Bueno, yo ya hice mi vida. Estaba en el colegio. Yo contenta, yo feliz. O sea, yo crecí, yo crecí feliz. Terminé, yo estudié en el Instituto de América. Estudié la carrera de contador privado. Terminé, estuve trabajando un tiempito. Bueno, entonces mis tíos ya se habían ido a vivir a México. Y luego, bueno, pues ya conocí a mi, al que fue mi esposo. Y me casé. Me casé, pues, muy joven, de 19 años. Muy jovencita. ¿Y cuántos hijos tienes, Valentina? Tuve ocho hijos. ¿Ocho hijos? Sí, sí, ocho hijos. Ahorita viven seis. Todos ya murieron. Hasta 35 años después. O sea, yo ya estaba viuda cuando conocí a mi padre. Sí, es que estabas muy chiquita, 12 años. O sea, no lo conocía, exactamente. Pero ese encuentro es un capítulo como glorioso. Era en julio del 74, cuando llegamos a Polonia. Él vivía en una ciudad que se llamaba Gliwice. Llegamos un día en la noche. La verdad, en ese tiempo Polonia se sentía todavía la destrucción de la guerra. Era un país gris, triste, pobre, no había nada. Y cuando llegamos en la noche, toqué yo la puerta de la dirección que teníamos. Y le digo, ¿vive aquí Wadiswa Kritsuk? Y dice, sí. Abrió la puerta. Él estaba ya en pijama, era en la noche. Y le digo, ¿no me conoces? Y dice, no, señora, ¿quién es usted? Le dije, soy tu hija Bala. ¡Ay! ¿No me lisaste la piel? Queríamos hacer los días de 72 horas. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos, compartiendo momentos? Un mes, estuve esa primera vez, un mes con él. Y luego en el 76 volví a ir, otro mes, y en el 78 volví otra vez. O sea, yo en total gocé a mi padre tres meses, juntando los tres viajes. Pero te puedo decir que lo gocé más que mucha gente que vive toda la vida juntos y no hay esa comunión. Hace mucho énfasis en que las personas que hemos vivido estas situaciones, las hagamos saber, transmitirlo. Porque la juventud y la niñez de ahora creen que no es real. Muchas veces necesitas vivir una situación similar o parecida o peor o como sea, para entonces valorar lo de... Lo de... ¿sí? Porque así es, así es. Pero sí hay cosas de las que sí podemos sacar una enseñanza para no volver a repetir esos errores. Como dices, aparte la vida es hermosa. Hermosa, hermosa. O sea, con todo y sus problemas grandes, pequeños, porque no hay nadie que no tenga algún problema. Es parte de la vida. Los que vivimos, gozamos y sufrimos. Eso no tiene... Nacemos y morimos. Son... son... es la ley. Es solo un viaje, ¿verdad? Así es. Es solo un viaje que hacemos. Así es. A ver, y ahora sí, vas a Polonia. Voy... próximamente en septiembre vamos a... tenemos un viaje a Polonia. En... en Varsovia, en la capital, hay una escuela de... de sacerdotes franciscanos. Y dentro de esa escuela van a construir un museo en recuerdo de los niños de Siberia. Y bueno, pues parte de esos niños soy yo. Tú eres parte de esos niños. Y soy de las... de los niños de las chiquitas, porque yo tenía dos años. Sí, sí. Hay otras un poquito más grandes. No sé cuántas personas vayan, porque están localizando en... pues en... Todo el mundo. Todo el mundo, sí. Tengo ahorita, tengo noticias de que van a ir algunos de Nueva Zelanda, otros van a ir de África. De aquí de México creo que nada más vamos dos. Una paisana que se llama Fraña Pater, que tiene 95 años y está entusiasmadísima. Y ella no camina, va en silla de ruedas, pero es una mujer extraordinaria, sí. Y pues una servidora también, vamos a ir las dos. Y... y... bueno, no sé, no... realmente ahorita no sé cuántas... cuántas personas hayan localizado. Eso ya me lo vas a contar cuando regreses de tu viaje, Valentina. Cuando regreso, entonces ya ya les contaré las... las nuevas experiencias. Pero... Así es. Qué emoción, ¿no? Que puedas regresar y de esta manera. Y también que hayan localizado a todas las... bueno, a gran parte de las personas, las que pueden. Sí, porque muchísimas ya murieron. Imagínate yo, con 81 años, si yo soy de las chiquitas. Bueno, pero de todo lo que te decía, estás muy guapa y muy linda, todavía y muy bien. Te emociona regresar a Polonia y más. A este evento, claro que me emociona. Y bueno, estoy con... como los niños, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué... con quién me voy a encontrar? Estoy muy entusiasmada, la verdad. Has tenido una vida plena, Valentina, lo puedo ver, a pesar de las vicisitudes. Sí, sí, sí. Además, mira, las... las penas en la vida, o sea, los contratiempos, las... son oportunidades también. Porque no todo puede ser color de rosa. Tiene que haber contraste. Claro, oportunidades de aprendizaje. De todo, de todo. Y bueno, cuando... cuando en la vida tienes que llorar, pues lloras. Pero cuando lloras mucho, los ojos se te aclaran y luego ves con más claridad. Pues con este... con este mensaje nos despedimos. De verdad, gracias por abrirnos tu corazón. Muchas gracias. Porque realmente ha sido, pues, tu historia. Y una historia linda, fuerte, conmovedora. Lo agradecemos mucho, mucho, de verdad. Gracias, Valentina. Al contrario, gracias a ustedes. Esta es su casa y en lo que yo pueda contribuir con un granito de arena, las puertas de mi casa siempre están abiertas. Gracias y nos vemos pronto para que nos cuentes cómo te fue en ese viaje y seguiremos con una segunda parte. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.